Buenas tardes niños, soy el Capitán Espolet y estoy aquí en la Isla del Tesoro Quiero invitarlos a vivir esta aventura con nosotros, es muy importante que estén Quizás descubran si los piratas se llevan el tesoro, quizás me los lleven con Shin No lo sabremos, pero vengan, vengan y disfrutarán con nosotros Hola, yo me llamo Isabela y vengo a ver la obra Isla del Tesoro Tengo ocho años y me gustan mucho los piratas Hola, soy Tiziano, tengo ocho años, me gustan los piratas porque me gustan los acabados que dan Hola, soy Juliana, me gustan los piratas porque buscan tesoros ¡Vengan a ver la isla del tesoro! ¡La isla del tesoro! ¿Pueden pasar esto? Si, por ahí no tanto, a ver, un poco menos Un poco menos Poco menos